Un proceso de selección de vocales electorales departamentales y para ello estamos con el señor Marco Mejía, asambleísta que hoy nos está acompañando. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y un saludo cordial a todas las personas que ven su programa día a día. Bien, bueno, comenzamos hablando de este proceso de selección. Primero si nos puede hacer un breve resumen de todo lo que ha significado estos días, de este proceso de postulación. Perfecto. Primero es importante decir que estamos hablando de un proceso de selección de vocales departamentales, es decir, de las personas que van a administrar los próximos procesos electorales durante los seis años venideros. Y es esa la importancia trascendental de este tema, ya que debemos reconstruir esta institución, devolver la confianza, la credibilidad y, bueno, todos los ciudadanos creer que en el momento que depositamos nuestro voto va a haber una institución que respete el mismo. En ese sentido, hemos iniciado este proceso ya hace prácticamente 10 días. Tuvimos una primera etapa que fueron 7 días de recepción de documentación, donde todos los profesionales interesados en ser parte de este proceso presentaban sus requisitos que eran 16. Esta primera etapa fue concluida de manera muy satisfactoria, gracias al compromiso que tuvimos de todas las instituciones, porque generaron una celeridad en toda la certificación y los requisitos que hacían a la necesidad que tenían los postulantes para poder presentarse, pero también gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, que nos dieron la posibilidad de poder explicar en qué consistía el proceso y animar a los profesionales del departamento de Santa Cruz a asumir este desafío y compromiso. Esta primera etapa cierra con 307 postulantes. ¿300? 307 postulantes. Bien. Esa etapa de recepción de las personas interesadas en ser parte del proceso. Inmediatamente después, iniciamos la segunda etapa, que era apertura de sobres y verificación de requisitos. Bien. Que este era un trabajo exclusivamente técnico de parte de la comisión. El resultado de este trabajo fue que después de la revisión han quedado 163 personas habilitadas y 144 personas inhabilitadas. La mayoría de las personas inhabilitadas, ¿por qué quedaron excluidas? Han sido distintas razones, pero fundamentalmente porque han olvidado de presentar alguna declaración jurada. Por ejemplo, se pedía fotocopia del título profesional para facilitar el tema del trámite, pero la fotocopia del título tenía que ser acompañada por una declaración jurada. Y en muchas ocasiones olvidaban las declaraciones juradas. Hemos tenido ahí un problema de por ahí no haber revisado en última instancia el trabajo que hizo el notario al comparar la convocatoria con la declaración jurada. Creo que es ahí el principal obstáculo. Y bueno, algunos que han olvidado o no cumplían otros requisitos como el no haber sido militante durante los últimos 10 años, que era algo muy importante. Pero el resultado es que hemos quedado con 163 y lo importante de esos 163 es que hay un equilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres que hay. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Tenemos 82 mujeres y 81 hombres que han quedado ya dentro de esos 63. Muy parejo. Muy parejo. Y ahora vamos a esperar a terminar esta etapa de impugnaciones que termina el día de mañana con las respuestas que nosotros vayamos a dar a todos los requerimientos que nos hayan presentado. Y vamos a ver si es que posiblemente aumenta esta cantidad de habilitados. Importante recordarle a todos que esta etapa de impugnación no se entienda como una etapa de una nueva revisión o como una etapa de una complementación. Es decir, lo que yo no presenté en esa anterior etapa, ya no puedo presentarlo hoy. No es que ahora va a completar la documentación. Han habido algunos casos ya el día de ayer como que alguien no presentó su libreta de servicio militar o solo presentó la fotocopia y no la declaración jurada y llegaban con su libreta y decían no, no, aquí está mi libreta, sí yo hice el servicio militar. Claro, pero la etapa ya pasó, nosotros ya hicimos el trabajo técnico. Esta etapa simplemente es para desvirtuar alguna mala interpretación. Bien, y estaremos atentos como medio de comunicación para estar ahí de cerca con este proceso y por supuesto informar a la población. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias a usted asambleísta por habernos acompañado, que tenga muy buenos días y continuamos con más. Gracias.